Bueno, estamos listos, con Barret, agarralo más, la silla no pasa nada, las dos manos, abrázalo como si fuera tu amor de tu vida, eso, abrázalo como si fuera el coche a barbas. Eso, eso, que siga el agullo, el agullo para las mujeres, eso esperanza, eso. Esmeralda, hay una, más ganas, Esmeralda, hay una, más ganas. Eso, eso, que se oiga la bulla, la bulla, la bulla. Un poquito más reza porque veo a unos caminando nomás, vamos, vamos corriendo. No chille, compa Mario, no chille. Eso, eso, acuérdense, la novia está mal en la asiática, déjala en piedra, por favor. Agárrenle a la novia bien, oiga. Eso, los lentes no, la novia sí. Vamos, Esmeralda, más sabor, más sabor, como si estuviéramos en el chumba. Vamos, Yuliza, vamos, Yuliza, vetele más sabor, Yuliza. Te veo caminando, Yuliza, más ganas, más ganas, Yuliza. Eso, eso, Esmeralda, chiquita, dale ganas, dale ganas. Eso, ahí van, ahí van. Hay que espantar el novio poquito, está como si nada, viejo. Buenas, Narada. Buenas trabajador, barulas. Marrezo, Marrezo, nos estamos haciendo tráfico, estamos en el 6, 10 o 4. Eso, eso, eso. Eso, la señora del lente dice que le peguen, que le peguen, la señora del lente dice que le peguen. Vamos, vamos. Vamos, eso, eso, ahí va, ahí va, eso, eso, vamos agregando el vuelo. Eso, 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 quítense que va a Esmeralda con todo lo que va. Eso, Esmeralda, eso. Eso, eso, allá para los dormidos, la mesa de VIP también pasa por ahí, por favor. Eso, ¿qué les dije de las sillas? ¿Qué les dije de las sillas? Eso, 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 yo les dije de las sillas, más ganas, yo les dije de las sillas. Eso, eso, ya se escondió el novio. La del lente dice que le peguen, que no está haciendo nada. La señora del lente dice que le peguen, que le peguen, que no está haciendo nada. La del lente dice que le peguen, que le peguen, que no está haciendo nada. La de las sillas de la bagun está rodado. Esmeralda, chiquita, pasando, pégate, alguien, nos dándole una patada. Vale, eso, eso, ahí vamos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey. la señora le dice que hagan algo, que le peguen, que la tomen a ella, pero a la novia, a la novia no la tome por favor, eso eso, eso, los aplausos, los aplausos para las damas, damas que se vendrán